Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, esto es el santuario y hay en la columna de la derecha tres entradas angustiantes una pues es la que revisamos precisamente hace un momento, el golpe de estado que viene y la tercera, ahorita vamos con la segunda la tercera es una nota que me costó mucho trabajo creer que fuera cierta digo, hemos dado aquí miles, literalmente miles de noticias sobre el fraude electoral imagínense, si son miles de notas sobre el fraude electoral ¿cuántas verdaderamente habrán sido las muestras de fraude electoral? pues millones evidentemente, si apenas una pequeña fracción fueron las que alcanzamos a difundir nosotros pues imagínense las que realmente fueron bueno, en Chiapas, en el ejido de Galeana les imponen una multa de 30 mil pesos 30 mil pesos a 14 campesinos que se atrevieron a no votar por el PRI 30 mil pesos déjenme pongo la actualización porque es verdaderamente no doy crédito si no fuera una nota de la jornada no la hubiera creído multan con 30 mil pesos a quienes no votaron por el PRI así de descarado así de cínico de hecho, escoge para publicarlo esto una imagen de Justin Bieber una persona que absurdamente y nosotros criticamos muy fuerte el voto nulo porque pensábamos que los votos contaban realmente en este país tuvimos esa fantasía bastante absurda y bastante mediocre y pues bueno qué tristeza que anularon su voto de una manera tan tonta pero bueno, hay que recordar que el Instituto del Fraude Electoral nos lo anuló prácticamente a todos aunque hubiéramos votado porque nosotros hubiéramos querido y el caso es que en San Cristóbal de las Casas el 26 bueno, se publica esto el 26 de agosto en la jornada por Elio Enríquez que las narcoautoridades ejidales de Galeana municipio de La Independencia impusieron una multa de 30 mil pesos a cada uno de los 14 criminales que se atrevieron a votar por la izquierda o por los demás candidatos del movimiento progresista en las elecciones en las elecciones del primero de julio esto lo denunció Miguel Ángel Aguilar Vázquez Vocero de los Afectados señaló que el argumento de las supuestas autoridades fíjense nada más es que no cumplieron el acuerdo de la asamblea del 27 de mayo en que este ejido todos estaban obligados obligados por su pendejo acuerdo a votar por los narco candidatos del Verde y del PRI para presidente, gobernador y para alcalde evidentemente Enrique Penamiento Manuel Velasco y Salomón un idiota ahí para alcalde o sea las narcoautoridades de este ejido acordaron un delito electoral en su propia asamblea ah, pero la FEPADE no, pues está habiendo este, no sé ahorita no sé si hay food creo que sí está la tontería ahorita otra vez de la dichosa liga MX pero o sea es un acuerdo de una asamblea ejidal para delinquir electoral y es público y además si no se cumple el delito ah, hay que ponerles una multa y no se para ahí acompañado por los demás pobladores afectados Aguilar Vásquez el representante de bueno afirmó que cinco de estas personas de estos catorce incluso fueron encarcelados por pensar encarcelados 62 horas del 10 al 12 de agosto por atreverse a votar por con voluntad propia por atreverse a no ser parte del fraude electoral otros cinco se entregaron voluntariamente fíjese se entregaron terribles y pasaron 24 horas en prisión en represalia porque se negaron a pagar los 30 mil pesos por no delinquir hoy hicieron una reunión y exigían que se llevara el dinero pero de donde demonios campesinos van a sacar 30 mil pesos además de que es totalmente injustificado pagar una multa por votar por quien ellos quisieran o sea ya no nada más no cuentan los votos sino además si se te ocurre pretender votar por alguien más uff te vas al bote recordemos se supone que los votos son secretos pero como en los ejidos y en tantos pueblitos el PRI el crimen organizado hacen absolutamente lo que se les da la gana ah pues supieron que fueron ellos particularmente los que no votaron por la corrupción pero como dice la nota ¿cuál fraude? no eso no es fraude eso es como dice el pendejo de cuadri no no es un es un acuerdo personal nadie tiene derecho de meterse en un acuerdo de este tipo agregó que el orquestador del delito electoral del acuerdo público de la apología del delito en la asamblea ejidal en que la mayoría convino votar por los abanderados de la corrupción de la televisión del PRI fue precisamente el comisario ejidal Raúl Jiménez Pérez que el pasado 10 de julio concluyó su cargo junto con el expresidente municipal Armando Aguilar Jiménez nuestra decisión personal dicen los afectados fue votar por la izquierda y por los demás candidatos del movimiento progresista porque somos libres de votar por quien queramos y la ley se supone que nos protege pero señores no nos perdonan que no hayamos votado por la corrupción añadió que debido a las presiones y amenazas el pasado viernes los acusados de plano tuvieron que salir de la comunidad por atreverse a votar como ellos querían corridos de su propia comunidad porque si este domingo no pagaban la multa por no votar por la corrupción les iban a cortar los servicios de luz y de agua a los que no pagaran la multa a la corrupción o mejor la multa por no votar por la ignorancia pedimos la intervención de las autoridades y de los organismos de derechos humanos porque no es justo lo que nos están haciendo pues no no es justo de acuerdo el acuerdo de multar a los 14 pobladores fue tomado pasadas las elecciones durante una reunión a la que los afectados pues no asistieron Octavio Pérez de 66 años otro de los afectados aseveró que fue encarcelado 62 horas luego de ser golpeado por el expresidente del comisariado ejidal y su sucesor Delmar Aguilar Alfaro además de sus narcopolicías sin importarles mi edad me sacaron de mi casa me aventaron a la camioneta a mi esposa Estela de 67 años la jalonearon la agredieron todavía tienen los brazos morados pues si a los 67 años recibe uno un golpe y la piel le cuesta mucho trabajo sanarse el moretón te dura muchísimo más tiempo pero es normal digo hay que acostumbrarse hay que poner leyes para que no vuelva a suceder diría algún pendejo de Televisa como Loret de mierda como el idiota este de Arce como el pendejo de Luis Cárdenas híjole como dice Lobo Soritario es ahora o nunca revolución armada o pacífica pero revolución a chingar a su madre el PRI y sus pinches gobiernos corruptos aquí mandamos o debemos mandar los ciudadanos hay que demostrarle al mundo entero que si podemos y ni siquiera al mundo entero a nosotros mismos si pretendemos que esto siga sucediendo pues no hagamos caso no hay ningún problema sigamos igual para qué manifestarnos vamos a trabajar para que sigamos igual al fin que estamos muy bien ay cabrón bueno vamos a revisar algunas de las notas del santuario como por ejemplo que en el caso de la de la está mal este texto porque ya no existe la pfp pero pues ya consignaron finalmente o mejor dicho arraigaron una figura que es totalmente anticonstitucional me decían que por ahí se debe decir inconstitucional pero bueno el caso es que está contra la constitución esta figura del arraigo porque es detenerte sin tener ningún caso en tu contra ni el debido proceso sin que esté realmente siendo llevado no pero te arraigan y estos señores que dispararon 12 policías federales que dispararon por equivocación contra miembros de la diplomacia estadounidense en la carretera cuernabaca pues ya sirven ya como chivos expiatorios de genarco garcía luna dice que fue suspendida la cuenta de not bragi por decir la verdad la cuenta de facebook una después de haber publicado precisamente la nota de que encarcelan y multan por 30 mil pesos a ejidatarios de chiapas la nota que acabamos de leer le retiraron su cuenta la nota en el santuario dice facebook respalda el fraude y desgraciadamente de facto así lo hace evidentemente que seguro le quitaron la cuenta por la incontable cantidad de denuncias que debió de haber recibido por parte de los bots priistas pero pues eso no le da ninguna justificación a facebook para hacer esto a nosotros ya nos lo han hecho pero pues bueno nos pueden por eso les digo que lo de los baneos no tiene ningún sentido pero bueno si nos quitan una cuenta pues hacemos otra y otra y otra y otra entonces es una pena y es es vergonzoso que facebook le entre a estas idioteces pero bueno tienen sus reglas limitadas y pues va más allá de sus capacidades darse cuenta de de esta de estos actos de censura ahora ahora yo espero que la persona que subió estos datos y que compartió estos datos tan graves sobre el encarcelamiento y multa de 30 mil personas porque se les ocurrió no votar por la corrupción pues luche contra facebook y demuestre que no tienen por qué quitarle facebook regularmente le da la razón al al censurado no siempre desgraciadamente pero ojalá ojalá facebook pueda funcionar de acuerdo a sus verdaderos términos de servicio porque estas dos imágenes yo no veo que violen ninguno de las anteriores digo ya hubiéramos perdido también las cuentas ahorita del santuario por andar divulgando todo esto y ahorita vamos con la imagen del día a ver es que no alcanzo a ver a ver vamos a hacer una pausa que creo que ayer ni hice ninguno de 15 minutos yo estuve muy mal buenos días buenas tardes buenas noches salud